Música El presidente del concurso nacional de belleza ayer tuvimos el placer de deleitar el semejado de homenaje que nos dio Colombia Trade Expo y hoy va a ser el homenaje como lo dijiste Alfredo Barras y yo voy a cerrar el desfile con uno de sus diseños que puede poseer el traje de gano en mis colores Teina, ¿cómo ha visto la participación de los empresarios colombianos en el marco de este evento? Muy bueno, te cuento que llevo 5 minutos en esta feria, pero lo que he podido ver me ha parecido increíble, estoy muy orgullosa de los colombianos Música Música Música